La verdad que sí, hoy yo no sabía de esto, de este evento. Me comentó Federico un par de horas antes y me entusiasmó porque... porque bueno, creo que siempre hace falta una cuota de optimismo y no optimismo por sí, sino porque realmente vale la pena, porque hay un montón de cosas para hacer, así que tratando de colaborar, contar un poco de experiencia. Charlábamos fuera de micrófono en otras oportunidades con otros empresarios que vinieron a exponer, si se narran las historias reales de cada empresa, se pueden desnudar los tropiezos, los golpes, pero también allá al final del camino esa sonrisa que de alguna manera dice, bueno, nosotros hicimos, generamos, logramos. Sí, sí, sin duda. Sí, lo de René hoy fue bastante de casualidad prácticamente porque es un hombre que viaja mucho y está poco acá en la zona y hoy coincidió de que podía venir, así que lo invité y lo pude traer. Y la verdad que es un importante aporte. Sí, claro que sí, claro que es importante transmitir todo lo que uno hizo y creo que cuando uno se le pone el pelo blanco lo menos que puede hacer es tratar de transmitir las experiencias que uno tuvo y si fueron exitosas, mucho mejor, obviamente. Tropiezos los hay siempre a diario, a diario tropezar y más en Argentina. Pero bueno, es lo que nos tocó y acá estamos felices. La última, René, para todos los emprendedores que, los que están acá, los que no vinieron a la charla, dicen, yo estoy ahí, me animo, no me animo, arranco, no, tengo mis temores. ¿Cuál es el mensaje? Yo primero creo que hay muchas cosas que se dijeron hoy, básicamente oportunidades hay porque hay un montón de cosas para hacer y pensemos nomás que todo el mundo habla de eso, de cada cinco empleos que va a haber en el futuro, hoy tres no existen. Entonces hay que entender que esto se va a desarrollar emprendiendo cosas nuevas. Hace falta gente, no es que está agotado, yo creo que hace falta gente emprendedora, no es generarlo hacia adelante, o sea, generar desde uno hacia adelante o hacia afuera. Creo que el medio, la humanidad está pidiendo que haya gente emprendedora. Así que bueno, me parece que es un tema que hay que, es súper importante, que se divulgue, que se entienda, que se insista con este tema, fundamental me parece.